Tres, cuatro, cinco... ¡Voy andando! ¿Kolano? ¿Kolano? ¿Insiste? ¿Kolano? ¿Kolano? ¿Pensaríamos tres más? ¿Cuántos los...? ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! No, las toallas no... ¿Qué es esto? Apesta. ¡Y están mojadas! He traído el humidificador. Buscaré un enchufe. ¡No te diviertas! ¡Oh, no! ¡Echas de ella! ¡No es cierto! ¡No me salpiques! ¡Ya has causado bastantes problemas! Buscaré un enchufe. Buscaré un enchufe. Buscaré un.. ... Así solo empeoraréis. ¡Para un punto con ella! ¿Cuál es el problema? Métete en la bañera. ¡Bastaba con que me hicieras una pequeña advertencia! No, no es malo esto. Es un placer. ¡Bastaba con que me hiciera una pequeña advertencia! ¡Bastaba con que me hiciera una pequeña advertencia! ¡Bastaba con que me hiciera una pequeña advertencia! Por poco la fastidiamos al sentirnos atraídas. ¡Bastaba con que me hiciera una pequeña advertencia! ¡Bastaba con que me hiciera una pequeña advertencia! ¿Estás bien? ¡Perfectamente! Deberías disculparme... ¡Muy bien! ¿Estás segura? ¡Sí, segura! Tranquilo, déjame solo un rato. ¡Sherlock! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos al partido! ¡Ahhh! 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 Sois demasiado buenas para enfrentaros a Charlotte. Necesitáis mi mal genio. Ya. ¡De la magia! ¡Sacarro! ¿Qué te ocupa? ¡Genial! Podrías haber intentado cogerme. ¡Malabarismos con esto! ¡Y un gran aplauso para el fabuloso Rico! ¡El mundo afuera! ¡Au! ¡Qué! ¡Venido conmigo! ¡Eh! ¡Ten más cuidado! ¡Vela! ¡Aquí! ¡¿Qué haces?! ¡Yo soy el capitán de este barco! ¡Y el que me rechiste será ahorcado, arrastrado y descortizado! ¿No podría esperar a que nos metiéramos? ¡Nos vemos! ¡Venga, chapter 2, 3! ¡Y el capitán de este barco! ¡Ya...! ¡P Fest Bible在 Assezio! ¡Cuidoro!